El pueblo de Ghecho tiene asumido un compromiso con las víctimas en general con dos expresiones claras. Una, el acuerdo de marzo del 2009, en virtud del cual se acordó por unanimidad de la corporación realizar un acto de reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo. Y una segunda expresión que es el acuerdo de junio también del 2009, en virtud del cual se adoptó también por unanimidad a todas las fuerzas presentes en aquel momento la celebración de un acto anual de reconocimiento a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Hoy, por tanto, procederemos al cumplimiento de este compromiso y en febrero procederemos al cumplimiento del compromiso también relacionado a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Por tanto, cumpliendo con el acuerdo plenario que establece que ese reconocimiento y ese recuerdo a las víctimas se hará con un carácter anual. Es decir, Ghecho tiene un recorrido propio y un compromiso propio asumido en el Pleno Municipal y en ese sentido hemos procedido hoy. Pero, sin embargo, es un acto que se hace anualmente, pero este año tiene un carácter muy especial después del fin definitivo de la violencia de ETA. Sin duda, estamos en un tiempo diferente, gracias a Dios, y ello no empece para que efectivamente sigamos cumpliendo con ese compromiso y tampoco empece a que se pueda hacer una reflexión incluso más amplia, pero creemos que el esfuerzo realizado en pro del consenso en la legislatura anterior es un esfuerzo importante con un resultado también para nosotros que lo ponemos muy en valor. Por tanto, estamos abiertos, evidentemente, a poder explorar nuevas fórmulas que aborden también lo que puede ser la situación actual, pero sin dejar a un lado la realidad de ese acuerdo mayoritario, sin dejar a un lado la realidad de ese compromiso en favor del reconocimiento de todas las víctimas del franquismo y de todas las víctimas del terrorismo. De acuerdo a vosotros. Gracias.